Buenos días mi gente, hoy estoy aquí con los Matos, tenemos Mato por aquí y el segundo que es el Mato Junior que es el hijo, estamos en el Maratón en Los Cayos, vamos a ver si hacemos una pesquita Macarena o en esta, lo que aparezca, vamos a meterle. Oye, se da un tiburoncino. Está para abajo el back door. Oye bro. Ya saqué. Pepe. Si que la hace pelea abajo esto si. ¿Qué cosa es esto chicos? Macarelón. Esta va a ser la primera vez de la película. ¿Qué pasa? Se acuerda. Buena Macarelón. Macarelón cero. Buena Gabi. Esta no cuenta ok. No, esta no cuenta, esta es cero. Esta es Macarelón cero, esta no es española. Esta no cuenta entre las que podemos coger. Ya tenemos la primera Macarelón, señores. Wow. Mira para allá. Deja que se ha hecho un trabajo muchachos. Vamos a coger un millón aquí. Coja ahí. Ya tenemos la primera niña. Un pedacito de sardines. Para los que no conozcan la Macarelón cero, la diferencia es esta raya que está aquí. La pintadilla que nosotros conocemos, la Macarelón española, tiene solamente las pintas y no tiene la raya. La que tiene la raya es la Macarelón cero. Crece más grande. Sí. La Macarelón cero crece más grande y sabe mejor que todo lo demás. Wow. Bueno mi gente, ¿vieron la diferencia? Esta acaba de cogerlo ahora mismo. Esta es una española. La Macarelón española como hacemos nosotros. Que tiene pinta nada más. No tiene ninguna raya. Solo pinta, 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 pinta. Y la punta está aquí adelante es negra. Esa es la diferencia. Tiene que aprenderse. Eso es muy importante. Que si no tiene negro aquí adelante, puede ser un serrucho. También hay muchos serruchos chiquitos aquí que tienen las pintas bien parecidas. Otra cosa importante para saber. Las Macarelas tienen esta línea recta. No es bastante recta. El serrucho viene recto y aquí hace una curva. Y sigue más recta. Y joroba aquí. Una curva bien grande en esta parte de la Macarela. Es muy importante que se aprendan eso. Que a un serrucho le puede costar 500 euros de aquí. Ahí está. Ahí está. Si no, gente... Ahí está. esta esta buena esta esta buena parece que la pegue por algún lado que no es correcto me eché por la cola o por algo raro vamos a ver una española buena española ah 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 no hay perdón afuera vamos vamos no vente tanto hay que correr esta 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 la más linda esta 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 la más esta esta la más y y y y y y bueno bueno no 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 para acá para acá para acá para acá para acá mira la puedo controlar cuando hace este tamaño la controlo la controla la 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 otra la otra vez no cogía mucho otra vez el mejor engajador si, si, si esa esta buena peleala bastante disfrutala mira como tiene detrás compadre ahora es que esta aquella especial grande tremenda y otras más a pila he tirado la bien lejos oye ha pegado cubera buena cubera cubera ha salido para el otro lado del barco jajaja muy linda y se ponen atrás mira mira suave cubera 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 esa esta mucho esa esta de dos a poca adentro buena cubera esta muy afilado fíjate de eso chacho el tigre esta afilado eso es el sábado que anda con técnicas de pesca y más y no puede hacerme quedar mal seguro jajaja 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 papelazo en cámara no jajaja 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 que chacho que chacho que chacho que chacho y esta bueno y esos jajaja duro y son unos locos y se comen lo que sea y vamos a ver si los partimos está grande, buen bluefish, ay mira viene con otro vamos tirale, tirale que eso, pero eso si come no esta eso es un bluefish y no una remona ese que estaba viendo yo al lado de él vamos a cogerlo porque ahí lo cojí ah lo cojiste mira se solto cojimos a cuando el portero coge el primo yo tengo el primo aquí en el chavo a tirar la carne muchachos miren esto señores, yo iba a hacer bluefish como salta buen bluefish, buen bluefish hombre i si ok 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 Gracias por ver el video.